Está por ahí, que pase la veneno, que pase la veneno y que el cielo no... ¿Cómo estás? ¿Va todo bien? Por favor, por favor, perdón Jerónimo. Pocahontas, el padre, mira, tú eres la educada, la fina, si eres un gladiador, maricón, mira, en primer lugar te voy a decir la cosa, yo no he criticado a la vida antes, yo en el momento que he criticado a la vida antes, yo en el momento que he criticado a la vida antes, yo aquí está María Patiño y todas, pedí perdón aquí, es mi amiga mía, bueno, si, pues márchate maricón, que no pienso, mira, ponte de pendiente de las patas, un futbolista, un futbolista, un futbolista, un futbolista. A ver, no va, pero... Anda, no iba a dar la cara, futbolista, eres, ¿sabes quién eres? Maradona. A ver, veneno, mira lo que hemos conseguido, acabas de salir, no sé lo que has dicho porque la verdad es que no... Bueno, mira, yo no vi el otro día el programa, ella dice que yo le tengo envidia porque tiene 18 años, yo tengo 44 años, aquí está mi cuerpo con 44 años sin cirugía. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Entienden? Me parece mentira, que tengo mentira. Otra cosa que quiero decir bien claro. Toma, toma, toma. Otra cosa que quiero decir bien claro. Si yo... Pese a quien le pese, en España, en España hay dos transsexuales, famosas internacionales, Viviana Fernández y Cristina de Veneno, las demás son tarántula, mierda pichar en un palo. Así mismo. Pero a ver, ¿por qué desprecias un momento? ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Pero hombre, no desprecias. Dime, yo he trabajado en programas. Mira, aquí viene... Oye, Nova, y te agradecemos, te agradecemos mucho. Toma, cierto, toma cierto. Uy, pues es futbolista. Uy. ¿Esa jerónimo para allá? Va a transcurrir el debate de una manera educada como señoritas. No hagamos humor con lo de señoritas. No, en el sentido... Se lo pide a usted que es su moderador. ¿Cómo os llamo? No, mire, no, no. Persona. A mí ya mamé polaca porque tengo el coño que me he hecho con la pata. Bueno, vamos a ver. Alma, mira, te digo una cosa. Vamos a ver. Que yo no vengo aquí, yo no fijo la voz como ella, que me llamó hace un mes por teléfono, pidiéndome perdón y era un camionero que le faltaba la bra. Bueno, bueno. Así mismo. Yo no fijo la voz, ni llevo nada operada. Ella, lo único que le falta es animarse los huevos. Bueno. Pero ¿por qué la desprecias físicamente? No es justo. Porque mira, yo no la conozco en mi vida. Yo he venido aquí, yo he criticado. Pues vosotros me conocéis a mí. Jamás he criticado a ninguna otra vez. Yo solamente hablé de Viviana Fernández porque cuando yo vine a Madrid nos llamaban Manolo. Entonces yo, como no sabía quién era Manolo, a una amiga mía le dije, Cati, ¿por qué me llama Manolo? Dice, por la Vivi. Nada más. Vine aquí y pedí perdón. En mi libro yo miento a Viviana Fernández de una de las más bellas. Y la he respetado. Y pedí perdón que lo sabéis. Yo nunca he criticado a nadie, ni un famoso. A nadie. Yo no conmigo de esa. Ella sí. Pues ella me criticó a mí porque ella me criticó a los otros. ¿Por qué? Porque ella quisiera llegar donde ha llegado la Veneno. Porque la Veneno ha trabajado en programa multimillonario subiendo la audiencia yo sola de casi 8 millones de personas. Callaron, por favor, callaron. Con un presentador, periodista, Pepe Navarro, que soy la musa de Pepe Navarro. Y lo digo, lo diré. Cuerpo y belleza, como la Veneno, no lo había en España. Así de claro. Y lo sabéis todos. Me han comparado con las bellezas más grandes de este país. Raquel Webber y Gibardo Uslander. Cuando quieras yo le reto a ella. Aquí en el plató, que nos desmaquille y nos rapen la cabeza. Cuando quieras. ¿Sabes quién parece que es más mujer? Ella o yo. O si Dios quiere. Tanto quiere decir que es de cantante. Cantamos. Primero que cante ella y luego acto yo. Si no puedo hablar, me marcho. No, háblate. Es lo último que pido. Que tú eres la fila del colectivo. Vamos a ver. Como tú vas al colectivo. Un momento. Vamos a ver. Veneno, Cristina, Nova. Vamos a calmar un poquito. No, Nova no, no. Un momento. Calmada. Vaya pata, que un futbolista. Se la está permitiendo en un foro público. Consultarme. Y el moderador no lo ha pedido. Bueno, no lo debes consultar. Queremos que me ha pedido. Ahora lo conseguimos. Y hagámoslo, por favor, con argumentos. Si quieres la foto, vamos a la mía. Permítanme que... Un momento. Cristina, cállate ya. Un momento que tengo que hacer un asunto. Un momento que tengo que hacer un asunto. Un momento que tengo que hacer un asunto. Ahora volvemos. Aquí hay toallitas desmaquillantes. Cuando... Bueno, yo las dejo aquí. Cuando queráis. Que venga una desmaquilladora, que desmaquilla ella y a mí a las dos. Ah, tiene que venir una desmaquilladora. Si quieres, le doy un reto también. Las dos nos quedamos aquí en Praga. Y que el público no lo necesita. Pero vamos a ver. Cristina, hemos quedado en hacerlo fino. Vamos a hacerlo elegante y bonito, hombre. Para ver que tiene mejor cuerpo. Yo tengo 44. Ella tiene 19 añitos que enseña el currículum. Además, al director, por favor, sácalo el primer plano de pierna. Hombre, veneno, tú... No sé si ella envidiará tu cuerpo, pero desde luego tú deberías envidiar su dignidad y su integridad. Y la educación que tiene. Espérate, espérate. Te da clases. Mira, explícame lo mío, que yo soy muy incurta, mi ama. Que soy de pueblo. Si te está retratando, veneno, y yo creo que ella también. Está quedando clarísimo. Eh, eh, Cristina, por favor. A mí me suba lo que me sea. Gracias. Esta es una copia que me quiere copiar. Gustavo. Y si quieres ser famosa, vos sabías. No, a ver, un momento. Si no se me hace famosa, ¿por qué no me sigo? Salen de la pezcoleta. ¡Bruz, bruz, bruz! ¡Bruz, bruz, bruz! Un momento. Eso es lo que hay. A ver, que sea... Vamos a ver, que cada uno... Eso es lo que hay. Que cada una argumente y que diga sus cosas. A ver, desde que ha entrado la verdad, Cristina no ha podido abrir la boca. Venga, que habla, que habla. Bueno, es normal. Es normal teniendo las personales características al lado, pero bueno, ahora voy a hablar. Tiene características. Ahora voy a realizar medio año de televisión, es más, y me voy a retirar, no quiero formar parte de este mundo. Se lo dejo para las personas, que el único fin que hacen con el dinero que sacan aquí es invertirlo en talco. ¡Ah! Yo lo he invertido en mi cuerpo y en mi salud. Y por eso, una vez conseguido lo que quería, una vez conseguido lo que quería, doy gracias a este mundo por haberme apoyado, me retiro con mi novio y no tengo que ver una decadencia con mi cuerpo como la ha vivido ella. Nada más puedo decir eso. Pero si hay algo que yo te tendría que decir que yo no entiendo, no va. Hay una de las declaraciones que haces al programa, dices que tú no entiendes como Cristina ha tenido que rebajarse para ejercer la prostitución. No, yo eso no lo he dicho, cariño. Ella nunca ha tenido que rebajarse por ti, yo nunca he tenido que rebajarme a ejercer la prostitución como Cristina. Sí, pero hay que coger la frase porque una de las cosas que yo más defiendo son las prostitutas transexuales. O sea, yo de hecho, mi restaurante favorito, Public, está en la calle Desengaño, hay un montón de prostitutas transexuales, yo las saludo sin ningún tipo de problema a todas y cada una de ellas. Y no critico a la veneno por transexual, critico a la veneno porque es una ofensa para todas y cada una de nosotras. ¿Y por qué? Porque creo que si una persona, cualquier persona que desconoce nuestra lucha o nuestra forma de colectivo, nuestra manera de luchar y vea a esta persona por televisión, no me extraña que piense que ni podemos adoptar ni somos personas normales, porque en concreto ella no es una persona normal, es un circo que no se respeta ni a sí misma. ¿Y no te has planteado que puede ser un personaje que eso le ha dado a ella la fama y la popularidad? Todos somos personajes. ¿Tú también eres un personaje? Pero hay diversas maneras de hacer las cosas. ¿Un personaje de qué? Y jamás, y jamás se me ocurriría... ¿Un personaje de qué? Estoy aquí del mismo modo que tú y se me ofrecía este enfrentamiento desde el mes de septiembre y lo he denegado durante seis meses. Seis meses que tú no has acudido a ningún programa. Tanto María Martín y todos lo saben que la ha denegado la primera vez sido yo. Porque yo... Sí, 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 sí. Yo tenía que entrar en quirófano mañana y por favor me dijeron que venía hoy. Porque te quería ver personas. Cuando te he visto, me he quedado muerta. Ibai la llama Maradona, hombre. Es que no ha quedado... No ha quedado bien. Por favor, no vayas a comparar a ella conmigo. Por favor. ¿Dónde está tu currículo? Que he portado una revista. ¿Tú quién eres en España? Eres... No eres nada. Eres una tarántula más del montón. Tú sabes lo que eres. Que me quieres copiar. Y nunca. Tienes razón. Nunca serás como la veneno. Tienes razón. Nunca serás como la veneno, querida. Tienes razón. Aprende a caminar con los tacones. Aprende. Mira. 44 años. Sin cirugía. Ah. Y estás limada. Hasta el huevo te la has limado. Yo sí. Que te lo diga María. Las cirugías que tengo yo. Ay, la cirugía. Pues mira la cara. Que ponga cuando estaba gorda. Que era el anuncio del Michelin. Pero... Oye, Nova, lo que sí es cierto. Y que pongan fotos mías de chico con 28 años. Y sin travesi con 30 años. Pepe Navarro me descubrió con 33 años. Yo no busqué la fama que vosotros lo sabéis. El mismo discurso. Pero el mismo discurso es la verdad. Ya que seas tú como yo. A mí me tiene todo el mundo. Eso pasó. Lo que pasa es que lo digo coca llena. Las travestis de siempre. Siempre. Antes de ser famosa. Cuando yo era prostituta que no lo he negado. O con todo mi coño. O con todo mi coño. Y tú también eres un pedazo puto un que pone el anuncio. Bueno... En el país y en el mundo con otro nombre. Como muchas cuantas. ¿Tú te queres que me quede una higuera? Lo hago todos los días. Jerónimo. Cristina, todos los días. Está en la maradona. Todos los días. Anda en Ceres. Oye, vaya pata. Pero si es que en realidad quiero parecerme a ti. No he podido. Pero no te puedo parecerme a ti. Si tienes la cara que es un caballo. Mirad mi cara que desgraciada. Qué fea eres, oía. Mira. Aquí está. Aquí está la fe de vista. Realmente vosotros basáis vuestra historia en el físico. Pero las dos son iguales. Yo cuando me peleo con una persona no vas a quién es más guapa o más fea. ¿Qué me hace yo esta? ¿Y qué más da? Bueno... ¿Quién más da que es la más guapa y la más fea? Ahí está el tema. Que sea más guapa. Yo no la conozco porque yo no la he visto en mi puta vida. ¿Y por qué tiene que salir en un programa criticándome a mí diciendo que yo soy una drogavista? Cuando yo jamás he tomado droga. Porque si yo tomara droga estaría verga como ella. Puede que ella es la que esté súper enganchada y así se está verga. Bueno... Yo jamás... Yo la reto aquí que me haga un análisis. Pero esto es increíble. A ver si yo he probado en mi puta vida alguna droga. Esto es increíble. Que se me acuse en un medio de comunicación. Así mismo. Ella le ha dicho que yo consumo droga jamás en la vida. Que me saquen esas declaraciones porque juro no haberlas dicho. De todas maneras... Así mismo.